Bueno gente como están estamos aquí en un nuevo vídeo de lo que viene para mañana 20 de septiembre tenemos carrera de recursos, aquí podemos obtener puntos utilizando piedra alma las que se utilizan para mejorar artefacto, piedra de emplumado las que se utilizan para mejorar el nivel de las transformaciones de alas y invocar piedra de espíritu las que se utiliza para mejorar las apariencias de la transformación de montura luego tenemos la clasificación de puntos, aquí podemos obtener alguna de estas recompensas realizando puntos en el día 2 luego tenemos gasto total, gastando diamantes podemos obtener alguna de estas recompensas inicio de sesión consecutivo en el día 2 con estas recompensas luego tenemos Elysian Check-In, iniciando sesión podemos reclamar esta recompensa y recargando diamantes podemos reclamar esta recompensa luego tenemos Elysian Check-In, iniciando sesión podemos reclamar esta recompensa y recargando diamantes podemos reclamar esta recompensa ok, a ver, tarjeta de activación de recuperación de sangre ok, bueno después tenemos la tienda sagrada aquí podemos comprar alguno de estos materiales con emblema sagrado luego tenemos el Fireland con estas actividades para obtener alguna de estas recompensas el consumible gastando diamantes podemos obtener alguna de estas recompensas y el de recarga, recargando diamantes podemos obtener alguna de estas recompensas luego tenemos primera recarga, recargando diamantes podemos obtener esta recompensa tenemos la tienda de Fireland, aquí podemos comprar alguno de estos materiales con oro mágico y plata mágica luego tenemos oferta popular, aquí también podemos comprar alguno de estos materiales con oro mágico y plata mágica y luego tenemos recursos que lo podemos comprar con plata mágica luego tenemos las recompensas que podemos obtener utilizando varita mágica y varita mágica avanzada y luego tenemos el fondo, aquí podemos comprar alguno de estos fondos recargando diamantes y comprarlo con diamantes y durante 7 días podemos obtener rubíes luego tenemos milionario, aquí podemos obtener alguna de estas recompensas realizando giros de dados tenemos 10 intentos gratis y después podemos utilizar los dados perdón, podemos comprar dados con diamantes y tenemos la recompensa objetivo realizando cierta cantidad de vueltas a lo que es el millonario podemos obtener alguna de estas recompensas luego tenemos el Hot Sale, aquí podemos obtener diamantes recargando diamantes y tenemos el consumible recargando diamantes podemos comprar alguno de estos materiales con diamantes y luego tenemos el magnate de recursos aquí podemos obtener los materiales que están en clasificación para realizar puntos y dependiendo de los puntos que realicen pueden obtener alguna de estas recompensas objetivo tenemos todas estas recompensas por 50.000 puntos tenemos 20 fragmentos de transformación de alas brillo helado y 80.000 puntos tenemos cofre de fragmentos de transformación de alas 30 fragmentos de transformación de alas y 500.000 puntos tenemos 50 fragmentos de transformación de alas en un cofre y después otras recompensas dependiendo de los puntos que realicen pueden obtener alguna de estas recompensas si durante todo el evento al finalizar el evento los que estén en los primeros que hayan realizado y que estén en la clasificación dentro de los 80 puestos que hayan realizado 150.000 puntos a ver si lo explico nuevamente los que hayan realizado más de 150.000 puntos al finalizar el evento y estén dentro de los 80 puestos van a recibir la medalla de la riqueza creo que no se entendió muy bien y los que obtengan la medalla de la riqueza pueden comprar alguno de estos materiales con medalla de la riqueza y comercio de diamantes pueden comprar frisbee con diamantes así que bueno gente eso es todo lo que viene para mañana 20 de septiembre cualquier duda que tengan me pueden dejar un comentario y nada gente nos vemos chao